La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Misión se sustenta en la leyenda La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquella tarde está marcada en mi sangre Es una trampa Es una trampa La Sangra me lo hubieras dejado Y no le puede pasar mal La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días